Muy buenos nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a hablar de poderes de Akomo no Mi que podrían resolverte la vida prácticamente, o incluso hacerte bastante rico. No quiero haceros perder la esperanza de comer algún día un Akomo no Mi, pero ya os adelanto que es bastante complicado, por lo que si vais a soñar, espero que además de soñar con ser usuarios de frutas del diablo, como las de Ace, Loh o Luffy, frutas con increíbles poderes, está claro, también soñéis con las Akomo no Mi de este vídeo, que podrían cambiaros la vida para siempre y sin necesidad de producir o convertirlos en fuego. O en goma, claro. Para ello, he dividido las Akomo no Mi de este vídeo en 9 disciplinas distintas, en las que incluyo una o varias Akomo no Mi relacionadas con ellas. Estas disciplinas o categorías están abiertas a que vosotros mismos añadáis poderes de Akomo no Mi, dejándolos en comentarios, así que sentiros invitadísimos a dejar en comentarios más Akomo no Mi que creáis que podrían haceros ricos en la vida real o en el mundo de One Piece. Creo que este es un vídeo que os puede gustar mucho, así que también sentiros invitados a dejar un buen like para apoyar el contenido y suscribiros si así lo queréis. Muchísimas gracias. Y antes de comenzar, un saludo para BT Cash Crew, que fue el primero en comentar en mi último vídeo. Si quieres ser tú el primero, además de estar suscrito, estaría bien que consideraras activar las notificaciones con la campanita, así te saludaré en mi próximo vídeo. ¡Comencemos! Lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en ser rico es el dinero, obviamente. Pero cuando hablamos de la palabra riqueza, creo que también es muy posible que en tu mente se haya presentado algo más, el oro. El oro es una de las representaciones más comunes cuando pensamos en el dinero o la riqueza, y esto tiene una explicación muy sencilla. Ahora, aparte de que vemos el oro en cualquiera de las representaciones culturales, en dibujos animados, películas, joyas, etc., siempre representando la riqueza, hay que tener en cuenta algo que me contó hace mucho tiempo mi profesor de historia en el instituto, lo que es el patrón oro, o gold standard. ¿Os ha gustado, eh? Es inglés. Un antiguo sistema monetario que fija el valor de las monedas y billetes, papel moneda, en términos de una determinada cantidad de oro. Es decir, el dinero de cada país era totalmente convertible a gramos de oro, pues este representaba la verdadera riqueza y tenía un gran valor en el mundo, por lo que cada persona tenía dinero, ya fuesen monedas o billetes, que representaban la teórica cantidad de oro que poseía esa persona. Los billetes que todos tenemos no valen nada, solo representan la riqueza que tiene cada país, o un conjunto de países como pueden ser los euros y Europa. Este patrón de oro desapareció con el fin de la Primera Guerra Mundial, porque los países que estaban en guerra necesitaron imprimir una gran cantidad de dinero, mucho mayor que la cantidad de metales preciosos que poseían, por lo que el gold standard no pudo continuar siendo usado. El oro se trata actualmente, y desde hace miles de años, claro, en un bien superior aceptado socialmente por la humanidad, y no viéndose nunca afectado por fluctuaciones como la inflación, tan solo por la ley de oferta y demanda. Con todo este contexto, que está claro que os estoy aburriendo, está claro que la kumonomi de Gilt Tesoro, antagonista de la decimotercera película de One Piece, nos haría ganar mucho capital. La Gorugoro no Mi es una kumonomi que no es canon, pero que permitía a Gilt Tesoro la habilidad de manipular telequinéticamente el oro. Molaría mucho más pensar que puede crear este mineral de manera infinita, eso sí que te convertiría en la persona más rica del mundo, con diferencia, y no haría falta seguir con el vídeo. Pero el usuario de la Gorugoro puede cambiar la forma del oro entre oro sólido y oro fundido, permitiéndole manejarlo de mejor forma. El despertar de esta fruta permitía aumentar el alcance y la influencia que el usuario tenía sobre el oro, percibiendo cualquier perturbación que tenga el oro que esté bajo sus poderes, logrando un gran control sobre su territorio. Y es que aún no he mencionado algo importante, el usuario solo puede manipular oro que haya tocado previamente, lo que le complica las cosas. Si no, lo tendría tan fácil como rodearse de personas adineradas, y atraer todo ese oro hacia él para hacerse rico vendiéndolo posteriormente. Pero, el hecho de que tenga que tocar el oro previamente, también nos ayuda a estimular nuestra imaginación. Pensando en cómo tendría que hacerlo el usuario entonces para ser rico, ya que no es normal ir tocando oro por ahí, y mucho menos lingotes enteros. Bien podría encadilar a las damas para llegar a tocar sus joyas, o probarse joyas en una tienda para luego acabar robando todas, y saliendo impune. Hay que echar la imaginación, pero está claro que la Gorugoro no se acercaría más a ser ricos. Mejor que no tener akmonomi, sería, desde luego. Vamos a cambiar de paradigma completamente, ya que hemos empezado el vídeo demasiado fuerte, hablando directamente del oro, algo totalmente relacionado con ser rico. Pero, ¿qué tal si fuésemos personas normales y quisiéramos empezar desde más abajo a ganar dinero? Por ejemplo, podríamos simplemente descansar nuestra mente y dedicarnos un rato al ocio, visitando el estadio o campo de fútbol que se sitúe en nuestra ciudad, yendo a animar al equipo local o al que guarde un espacio dentro de nuestro corazón. Esto es algo que como aficionados a cualquier deporte, pongamos por ejemplo el fútbol, que me gusta más, podemos hacer. ¿Pero sabéis que una fruta del diablo podría hacernos ricos de esta forma? ¿Tan solo animando a nuestro equipo? La kobukobunomi es la fruta del diablo que consumió Belobeti, la ejecutiva del ejército revolucionario que actúa como comandante del ejército del este. Esta extraña kumunomi es una paramecia, que nos permitiría ondear una bandera para que las personas de nuestro alrededor se carguen de valor y peleen de nuestro lado. Animándolos sobremanera. Esto lo utilizó Belobeti para que unos civiles se defendiesen de ser atacados por piratas, dotándolos de valor y más fuerza para pelear. Pero imaginad que nosotros en la vida real la tuviésemos, y la utilizásemos junto al resto de la afición para animar a nuestro equipo junto al resto de aficionados. Si tenemos en cuenta el impacto en el público, todo el respetable animado por nuestro poder animaría incansablemente al equipo, y está demostrado que esto de alguna manera sí que es una variable que afecta a que los equipos que juegan como locales salgan victoriosos. Y si ya hablamos de afectar animando a los jugadores, hablaríamos de que nuestra habilidad podría mejorar quizás sus características, convirtiendo a todos los jugadores de nuestro equipo en Leo Messi o el bicho, y haciendo del equipo al que animamos el mejor equipo del mundo, siempre y cuando nadie descubra que nosotros con nuestra habilidad estaríamos haciendo trampas y afectando a nuestros jugadores, claro. Pero estaría bien que lo supiesen los dueños del club, que nos pagarían dinero infinito para continuar animando así al equipo, que con nosotros en las gradas ganaría todo. Nos convertiríamos en un talismán de la buena suerte, y quizás los clubs se peleasen por contar con nosotros como aficionado, ofreciéndonos grandes sumas de dinero por ir a sus estadios a animarlos los días de partido, y esa sería una buena manera de ganar mucho dinero con una Kumonomi que a priori nos sirve para eso, utilizando mucho la imaginación. Eso sí, ¿creéis que con esta Kumonomi se podría ser más rico en Akamas? ¿O tenéis alguna idea diferente para utilizarla? Entonces dejadla en comentarios. De acuerdo, no es lo más ético del mundo, y para nada os animo a que lo hagáis, pero está claro que si personas del mundo real tuviesen algunos de los poderes que aparecen en One Piece, podrían acabar utilizándolos para hacer cosas malas. Y en este apartado vamos a centrarnos en las cualidades de ladrón, y vamos a ver 3 Kumonomi perfectas para recaudar dinero de alguna forma. Como he dicho al principio del vídeo, si se os ocurre alguna más, no dudéis en dejarla en comentarios. Vamos con la primera, la capacidad para moverte por cualquier lugar sin ser detectado, y cubriendo además grandes distancias. Esto podría ayudar mucho a los que quieran protagonizar el nuevo robo del siglo. Para ello, he pensado que consumir la Doa Doa No Mi de Plueno viene muy bien. La Doa Doa No Mi es una paramecia que nos permitiría crear puertas en cualquier superficie que toquemos, convirtiéndonos en un humano puerta. Como vimos, Plueno podría hacer esto para entrar en una especie de realidad paralela por la que podría desplazarse, evadirse del lugar para evitar ataques o directamente pelear, proporcionando un refugio perfecto. Si tenemos esta Kumonomi y muy malas intenciones, tendríamos muy fácil colarnos en algún lugar que albergue grandes cantidades de dinero y robarlo, ya sean cámaras de banco, casas u otros lugares con objetos o cosas de valor que nos interesen. Simplemente apareceríamos en el lugar, cogeríamos lo que quisiéramos y saldríamos de allí, posiblemente sin ser siquiera vistos. Creo que en cuanto a robo, esta Kumonomi podría ser la mejor. Vamos a ver otra que es mucho peor, la peor de las tres que nombraré, pero es divertida. La Barabara No Mi. La habilidad de Baggy me encanta, de hecho creo que le queda perfecta a un personaje como él, no voy a explicarla porque imagino que todos recordáis su funcionamiento. Los poderes de la Barabara podrían ser eficaces a la hora de sustraer cosas de los bolsillos de otras personas, o incluso distraer a personas para colarnos en lugares y robar. Vamos, para robar carteras básicamente. Pero alguna utilidad tiene, y creo que se merece pertenecer a este apartado. Además, lo gracioso de este vídeo Nakamas es que imaginéis vosotros también cómo funcionarían estas frutas para ganar dinero. Y utilizando la imaginación, todos estos vídeos son más graciosos. Vamos con otra paramecia que seguro que os ha podido venir a la cabeza cuando hablamos de robar. Espionaje y sigilo, en general. Una habilidad o poder archiconocido en la cultura general. El poder de la invisibilidad. La suke sukenomi, que fue consumida por Absalom, y más tarde por Siriu de la tripulación de Barba Negra, podría venir de perlas a la hora de cometer delitos. Algo que de nuevo, no os recomiendo. Personalmente creo que la Doa Doa es más útil. Ser invisible no te hace desaparecer del todo de los lugares. Tus pasos pueden ser escuchados. Tu olor no desaparece. En cambio, con el poder de Blueno, puedes desplazarte por cualquier lugar sin ser detectado, y aparecer en el momento preciso. Si yo me pongo en esa tesitura, prefiero la Doa Doa de Blueno. Aunque la suke suke también tiene otro tipo de ventajas. Dejadme vosotros en comentarios cuál creéis que es mejor en ese aspecto. Y vamos con la siguiente categoría. Engaño. De acuerdo, engañar está mal. Bueno, realmente casi todas las cosas que he dicho durante el vídeo están bastante mal o son cosas para hacer trampas. Creo que hay varias Akuma no Mi que podrían ayudar en este sentido, pero he elegido una que precisamente podría cambiar la realidad de las personas engañándolas completamente. La Mane Mane no Mi. Akuma no Mi también, archiconocida por el fandom, y que con su poder es capaz de copiar el aspecto físico de otras personas, a las que haya tocado previamente con su mano derecha. Sobre esta fruta se han hecho un millón de teorías por lo menos, y con razón. Realmente como espectadores de una serie creemos lo que vemos. Las conversaciones entre personajes que escuchamos, la información que percibimos, y qué pasaría si todo eso fuese un engaño. Y en realidad estuviésemos viendo un personaje real, hablando con uno que utiliza los poderes de la Mane Mane, y en realidad no es quien es. Es un recurso que Oddo ha utilizado con Mr. 2 en varias ocasiones, y de hecho me parecería estúpido no volver a utilizarlo, ya que es un gran as bajo la manga para sorprendernos a los fans en situaciones como las que he mencionado. Así que esta Kumonomi podría hacernos ricos en la vida real, quizás no con tanta facilidad, como otros poderes que he nombrado o nombraré, pero puede estar muy bien. En primer lugar, haciéndose pasar por gente, la principal aplicación de la fruta. Haciéndote pasar por gente muy poderosa para poder robar sus pertenencias, ser invitado a grandes eventos, o a otras cosas debido a hacerte pasar por alguien importante. Culpar a tus enemigos de actos que tú mismo cometiste con su apariencia. Creo que estáis descubriendo un lado de Luffy no Mi con una mente muy perversa que no conocíais, ¿eh? En definitiva, a todos nos gustaría ser usuarios de la Mane Mane, y podría hacernos muy ricos. Con esta disciplina, dentro de las 9 formas de hacerse rico también he dejado volar bastante en mi imaginación, al igual que con la Kumonomi de animar y dedicarse a ello profesionalmente. Vamos a hablar sobre una Kumonomi a la que creo que no se le ha prestado la suficiente atención siendo muy útil. Una de esas frutas con un gran poder sin necesidad de ser un poder ofensivo, como muchas otras frutas hay en One Piece. Y en este caso es la Memo Memo no Mi, la Kumonomi que comió Charlotte Pudding. Con esta fruta podríamos modificar a voluntad los recuerdos de cualquier persona. Ya hemos visto como Pudding utilizaba esto para hacer que sus víctimas olvidaran cosas totalmente concretas y a su gusto. Pero estamos buscando la forma de hacer dinero, entonces ¿por qué no dedicarnos a cobrar por nuestros servicios? Muchas personas que hayan pasado por un mal momento o que simplemente quieren olvidar algo o un trauma, podrían pagar para ser afectados por estos poderes, que borrarían selectivamente su memoria. Yo personalmente me pensaría si borrar todo One Piece de mi memoria, aunque realmente no lo sentiría de igual forma como la primera vez que lo vi, con 15 años, junto a mi hermano pequeño. Y disfrutando de las aventuras de Luffy, pero borrar One Piece de tu memoria para volver a revivirlo todo sería increíble, aunque peligroso. Pero habría personas dispuestas a pagar porque utilicemos la Memo Memo en ellos, así que habría negocio. De hecho, he pensado en una película para desarrollar esta idea, la cual es Eternal Sunshine of the Spotless Minds, algo así Nakamas. En esta película aparece el fantástico Jim Carrey en sus años mozos, ya que se estrenó en 2004, y trata sobre una pareja que decide separarse y borrar los recuerdos el uno del otro, para más tarde conocerse de nuevo. Si en esta película las personas borraban su memoria para incluso borrar de su recuerdo a personas enteras, los poderes de la Memo Memo vendrían muy bien en realidad. Una idea un poco loca, pero ya os he dicho que tendríamos que utilizar la imaginación en este vídeo. Vamos con una de mis grandes pasiones, la comida. Ya que estábamos hablando de Charlotte Pudding, que es Charlotte y tiene nombre de comida, pues vamos a hilar todo a la perfección. Por lo que me merezco un buen like y que te suscribas ahora mismo. Seguramente esta sea una idea muy vaga que todos hayamos pensado, pero cualquier usuario de comida, como todos los que voy a nombrar ahora, podría hacerse muy rico en nuestro mundo, habiendo un maestro que luego nombraré. Pero pensad en el mochi de katakuri, las galletas de cracker, el caramelo de perospero, hay muchísimas opciones dentro de la familia de Big Mom. Y con estos poderes, aparte de montar tu propio restaurante para ganar dinero, podríamos ayudar a los más desfavorecidos, pudiendo paliar el hambre y la pobreza en el mundo, y logrando hacer feliz a millones de personas. Algo que para bastantes personas valdrá más que el dinero que puedan generar con sus poderes. El funcionamiento es sencillo, estos usuarios generalmente generan X tipo de comida con sus poderes. Simplemente habría que spamear sus habilidades para generar toneladas y toneladas de comida. Eso de que sean comestibles lo tengo un poco en duda, por eso vamos con una habilidad todavía mejor incluso. La habilidad maestra de la disciplina de comida de este vídeo, la Kuku Kuku no Mi, consumida por Streusen, y es una paramecia que le permite transformar cualquier material en comida, lista para ser ingerida. Con un pequeño contra y es que la comida generada no sabría muy bien, pero qué importancia tiene eso si puedes saciar el hambre de las personas que más lo necesitan. No conocemos los límites de este poder, sabiendo cuántos alimentos diferentes puede generar, pero aunque sepan mal, quitan el hambre, y curan una de nuestras principales necesidades como ser humano. La diferencia con los poderes nombrados anteriormente es que estos generan de su cuerpo principalmente el alimento, y el usuario de la Kuku Kuku requiere utilizar materiales para crear comida. Pero si pensamos por un momento podemos ganar aún más dinero y ayudar aún más al planeta. Nos comemos la Kuku Kuku no Mi, y nos dedicamos a transformar todos los desechos del mundo, los materiales y productos que contaminen, en comida para los más necesitados. Esta Kuku no Mi realmente podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos, sería una locura. A mí por lo menos me parece una gran idea, y con esto cerramos la disciplina de comida. Pasamos a Metales. Vamos con otra idea disparatada, pero creo que podría no hacer daño a mucha gente, tal y como ideas anteriores sí que hacían. Para ello vamos con el poder de la Hiki Hiki no Mi. Esta fruta ha recibido su nombre oficial hace muy poco tiempo, y vendría a significar magnetismo magnetismo. Además es de esas frutas que ha tardado muchísimos episodios en revelar su verdadero nombre, tras ver sus poderes. Como la Ito Ito no Mi de Oflamingo, que tiene el récord en esto, manteniéndose durante 11 años sin nombre oficial desde que sus poderes fueron vistos por primera vez. El caso es que creo que todos sabréis cómo funciona la recién bautizada Hiki Hiki no Mi, manipulando al usuario los campos magnéticos a su antojo. Lo que utiliza para atraer, alejar y manipular de todas las formas posibles los metales. Entonces, siendo una Komo no Mi que personalmente me encanta, y que de alguna forma he dedicado una profesión o afición que podría hacernos ricos un poco loca, y que no está a su altura. Eustace Kid, el detector de metales. Seguro que todos vosotros conocéis a esas personas que pasean por las playas en busca de tesoros, con esos detectores de metales. Sería una locura pensar que esas personas siempre encuentran riquezas y son ricas, obviamente. Pero con la habilidad de la Hiki Hiki no Mi sería fácil. Llegar a un lugar, desenterar todos los tesoros y toda la chatarra del lugar en el que busquemos, y simplemente quedarse con las cosas de valor. Aunque hay que entender que el 99,9% del botín sería chatarra seguramente, y en pocas ocasiones cosas de gran valor. Pero al fin y al cabo, Kic es pirata, y los piratas buscan tesoros también, ¿no? Así que usar su habilidad para detectar metales en grandes lugares que pudiesen esconder tesoros sería útil. Ya que aunque sea difícil encontrar cosas, el usuario de esta fruta lo haría mucho más rápido que esas personas que caminan por las playas. También podríamos ver a Kic utilizando sus poderes para detectar metales en los aeropuertos, o puertas de los museos. Eso también se hace en museos, ¿no? Bueno, mejor dejar este tema aquí, que degradar más esta kumonomi tan guay. Pero espera, puede tener otro uso. Sin duda uno de los sectores que más dinero mueven en todo el mundo, la construcción, necesaria completamente. Por lo que tener una kumonomi que ayudase a trabajar en este sector, nos garantizaría grandes sumas de dinero. He pensado en una en concreto que podría ayudar bastante. Pero de nuevo, quiero hablar de la kumonomi de Keith, la hikihikunomi. La cual podría servir para mover las principales estructuras metálicas que ayuden en la construcción, rápidamente y sin apenas esfuerzo. Por lo que la fruta de Keith puede hacernos verdaderamente ricos de distintas formas, además de ser un poder increíble. Pero en la disciplina de construcción vamos a centrarnos mejor en la osi-oshi no mi. Una fruta que tan solo hemos visto en acción, en dos ocasiones si no me equivoco, ya que es una fruta relativamente reciente. Su significado literal es empujar-empujar, y fue consumida por Morley, comandante revolucionario del ejército del oeste. Y siendo la segunda fruta un revolucionario que aparece en este vídeo. Con la osi-oshi no mi podríamos mover y manipular el suelo como si se tratase de arcilla, con total facilidad. Hay muchas cosas que no sabemos aún sobre este poder, como el área de efecto. Quizás Morley siendo un gigante pueda mover más suelo del que podríamos nosotros con nuestro tamaño. Pero en todo caso es una kumonomi que podría ayudar de igual forma a crear grandes túneles en el subsuelo. Ya sea para crear líneas de tren y metro como para construcción de grandes estructuras y edificios. Parece a simple vista que no, pero esta kumonomi atraería el dinero. Al igual que la última kumonomi de la última disciplina del vídeo. Vamos a verla. Última disciplina. Me he dejado una fruta para el final que podría generar muchas riquezas fácilmente, pero de muchas formas distintas. Además también me parece un poder increíble y poco reconocido, así que es posible que no lo conozcáis, sobre todo porque no es canon. El poder de Baccarat y su Raki Raki no Mi, que debutaron en la película de One Piece Film Golf. El poder de cambiar la suerte de los demás y propia, así es. La Raki Raki, que significa literalmente suerte suerte, es una fruta que permite eso. Cambia la suerte temporalmente de cualquier persona que toque el usuario, absorbiéndola de alguna forma para llenarse el usuario de fortuna. Antes de seguir, he de decir que en la película se nos mostró en varias ocasiones este poder de manera divertida. Pero no comentaré mucho por si no habéis visto la película y queréis verla. Ya sabéis, este canal siempre intenta ser cero spoilers. En teoría, si el usuario absorbe mucha suerte de los demás, se convierte en un ser muy afortunado y casi invencible. Pero vayamos al tema del vídeo, el dinero. Aunque la disciplina se llame azar, no quiero centrarme solo en las ganancias que podría producir no ser usuarios de esta fruta y visitar un casino. Cosa que no os animo a hacer a ninguno de vosotros nunca. Y si sois mayores de edad, por favor, hacerlo con responsabilidad porque no es un juego. Podríamos ser afortunados en otras cosas de la vida, que también reporten dinero. Como ganar sorteos de youtubers que nos gusten. ¿A ti por ejemplo te gustaría que yo hiciese un sorteo? Pues deja un buen like en el vídeo, pues puede que dentro de poco se vengan cositas al canal. Ganar loterías, encontrar dinero por la calle, encontrar incluso oro en minas... Cualquier cosa puede pasar siempre que cuentes con la suerte de tu parte. Y la Raki Raki no Mi podría conseguirlo. ¿Qué me decís? A mí me encantaría ser usuario de esta fruta, porque siempre he creído, entre comillas, de alguna forma la suerte y el destino. Y ser capaz de manejarlo de alguna forma me parecería muy bonito y útil. Dejadme en comentarios cuál de todas estas disciplinas elegirís vosotros para tratar de haceros ricos. Si es que eso es lo que queréis, Nakamas. Además, dejadme otros poderes de Akumonomi que podrían hacernos ricos en comentarios, para crear nuevas disciplinas o secciones en este vídeo. Vuestras ideas son muy importantes y siempre las leo, Nakamas. Si has llegado hasta aquí, tienes que saber que me ayudarías muchísimo siguiéndome en mis redes sociales. Las cuales te dejaré aquí en pantalla, donde suelo avisar de qué vídeo será el siguiente y cuándo lo publicaré. Además, dejando un buen like en el vídeo, aunque he insistido demasiadas veces en esto. Suscribiéndote y activando la campanita. Y por último, si de verdad te consideras muy fan del canal, y solo si deseas hacerlo, puedes convertirte en miembro del canal. Para tener una serie de ventajas, como el gran emoji de Apis. Os voy a dejar por aquí a la derecha un vídeo que también creo que puede gustaros. Además de dejaros por aquí a la izquierda la invitación para que os convirtáis en parte la tripulación de Luffy no Mi. No la desaprovechéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.